El joven Jesús Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2.52 Les habla Raúl Ortiz. Antes de venir a esta tierra, Jesús era un gran rey en el cielo. Era tan grande como Dios, no obstante amaba a los pobres de esta tierra, tanto que estuvo dispuesto a deponer su corona real, su hermoso manto, y venir a esta tierra como uno de la familia humana. Podría haber venido a la tierra con una belleza tal que habría sido distinto a los hijos de la humanidad. Podría haber venido a la tierra de una forma que encantara a quienes lo vieran, pero esta no fue la manera en que Dios pensó llegar hasta nosotros. Él habría de ser semejante a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía. Sus rasgos habrían de ser como los de otros seres humanos y no habría de tener tal belleza personal que hiciera que la gente lo señalara como diferente a los demás. Había venido para tomar nuestro lugar, a ofrecerse a sí mismo en nuestro lugar, a pagar la deuda que los pecadores debían. Habría de vivir una vida pura sobre la tierra y mostrar que Satanás había mentido cuando afirmó que la familia humana le pertenecía a él para siempre y que Dios no podía arrebatarla de sus manos. La raza humana contempló a Cristo como bebé, como un niño. Sus padres eran muy pobres y no tuvo nada sobre la tierra excepto lo que tienen los pobres. Pasó por todas las pruebas que enfrentan los pobres y los humildes desde que son bebés y niños, desde su juventud hasta su adultez. En su juventud trabajó con su padre en el oficio de carpintero y así mostró que el trabajo no es algo de lo cual avergonzarse. Aunque era el rey del cielo, trabajó en un oficio humilde y así reprendió toda ociosidad en los seres humanos. Quienes están ociosos no siguen el ejemplo que Cristo ha dado porque desde su niñez fue un modelo de obediencia y diligencia. Era un placentero rayo de sol en el círculo del hogar. Hacía su parte fiel y alegremente cumpliendo los humildes deberes que se le pidieron en su vida de pobre. Cristo se hizo uno con nosotros para poder hacernos bien. El Redentor del mundo no vivió una vida de desahogo y placer egoístas. No escogió ser el hijo de un hombre rico o estar en una posición en que la gente lo alabara o adulara. Pasó las vicisitudes de los que trabajan para ganarse la vida y podía aliviar a todos los que tienen que trabajar en un oficio humilde. Se escribió de su vida de trabajo para que nosotros podamos recibir alivio. Que Dios le bendiga hoy.